El difuso aspecto de neumático Por fin neumático salía de noche Cuántas veces lo había deseado Mientras veía por la ventana los chicos abajo Con sus motos Y las chicas con las faldas tan cortas Neumático se puso aquella noche Medio litro de colonia en Brandenburgo Y se sugirió a sí mismo Intentar no meter demasiado la pata Gaspar Bopposo le invitaba a cenar Y le llevaba después a bailar Por ello neumático obtuvo su difuso aspecto De la interpolación voluntaria El centro de deseos 4 Y de la unidad anacrónica de falsas obligaciones El resultado fue un éxito sin precedentes Que llegó a beneficiar A todo el país A todo el país Y de la unidad anacrónica de falsas obligaciones Y de la una de las calles Y de la unidad anacrónica de falsas obligaciones Casi de su cero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!